todos los clientes en su mayoría quedaban sorprendidos con el café más o menos un 98% de ellos decían que ese era un producto ganador que era un producto totalmente diferenciado cuando tú tienes un producto que a un 98% de la gente le gusta es por algo entonces inmediatamente nosotros seguimos haciendo lo mismo hasta que llegó ya la primera cliente interesada totalmente y nos dijo inmediatamente lo degustó que quería llevarse unos muestras para Taiwán la primera exportación fue de 400 y pico kilos casi 500 ya con esto comenzamos a elaborar un plan de ventas ya y comenzamos a ofrecerlo a otros lados en forma fue de esta manera que también entramos con el café a australia a japón y a italia nos fue supremamente bien entramos luego con la marca y llegamos a la conclusión de que el mercado en estados unidos se debe hacer a través de pequeños y grandes tostadores ya que normalmente el producto allá la gente gusta tomarlo recién tostado y es por esta razón que vamos a contratar al mercado de eeuu con con el café verde vendido en pacau al vacío en en panelas de 10 libras americanas